¿Sabías que la tarjeta de débito digital del BCP es súper segura? Toda la información de tu tarjeta de débito digital, el número, la fecha de caducidad y el código de seguridad están en tu banca móvil BCP y sólo tú puedes acceder a ellos ingresando al app luego de confirmar con tu token digital o con el modo de confirmación que tengas configurado. Es segura porque el código de verificación es dinámico y cambia cada cierto tiempo. Y si tienes tu tarjeta de débito digital en versión física, es igual de segura. No tiene impreso el número de la tarjeta y tampoco la fecha de caducidad ni CBB. Una tarjeta digital más segura. La revolución de las tarjetas ha llegado. Mejoramos contigo. BCP.